Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este cardigan que llamo rompecorazones. Espero que alguna rompa los corazones con este cardigan. Así que es muy fácil. Quería grabar el vídeo sobre mí, pero se me ha pasado por completo por esto mismo. Os pongo estas fotos antes que iniciamos todos los cálculos. Y como siempre empezamos con maravillosos cálculos. Os aseguro que cada uno podrá hacer este cardigan si sigue mis pasos y apunta todas sus medidas. Ahora mismo pasamos a explicar lo que necesites. Yo voy a tejer de esta lana, lana concept cotón merino, y voy a tejer con agujas 4,5. Tejo con agujas circulares, pero bueno, lo podrás hacer también con rectas si quieres. Única cosa, tendrás que tener costuras luego en las mangas. Pero esto ya decides tú cómo quieres calcular. Para las mangas voy a utilizar agujas circulares. El resto sí que se podrá tejer con rectas. Pero como es una prenda hacha, te aconsejo tener agujas con cable. Y voy a tejer de dos colores, de este rosita y este gris. Y nos vamos a hacer también el corazoncito. Este corazoncito que va a estar en cardigan. Lo puedes hacer con la misma lana o hacer también con dos colores que voy a enseñar. Las esquemas de corazón, tú podrás descargar debajo del vídeo. Yo no voy a enseñar cómo se teja el corazon, porque es solamente tejer bolitas. Aquí os solamente os lo voy a enseñar. Este no fijar mucho es una muestra que hice para ver si el corazon me gusta. Y más importante, la muestra de tensión que tú tienes que hacer es con el punto lisa y con agujas apropiadas. Esta lana sí que antes he tejido con agujas número 4, pero ahora decidí hacer con agujas 4,5 como marca el fabricante. Y si me está gustando, no está saliendo mal, está así súper ligero. Y mi muestra de tensión, cuando yo hice, te puedes hacer con cualquier aguja y con cualquier lana. En 20 puntos tengo 12,5 centímetros y en 20 filas tengo 8,5 centímetros. En función de este haré todos los cálculos. Para cardigan necesitas dibujar, pues, esta pieza. Como ves, esta pieza. Así de fácil. Si tú no sabes sacar medidas, aunque yo tengo vídeo cómo sacar medidas, puedes sacar medidas de la prenda que tú tienes, de algún jersey que tú tienes, y que te sienta muy, muy bien. Lo que te encanta, digamos así. Las medidas que hace falta es el ancho de la prenda. En mi caso, 55 centímetros. Este cardigan es más o menos para la talla, una talla M. Pero circunferencia del cuello, en este caso, te valdrá tanto para S como para M como para L. Así que puedes utilizar la misma medida que yo, 40 centímetros. Única cosa, si quieres más apertura, ya luego te diré cómo lo tendrás que hacer. También necesitas largo de la prenda. En mi caso será 70 centímetros, este largo. Nos vamos a tejer aquí una sisa cenefa o cómo se llama. Una vestilla que tiene ancho unos 6 centímetros, pero esto vamos a pasar después. Entonces, necesitas circunferencia del brazo, o si pones tu prenda así, mides la mitad, solamente multiplicas por 2. En mi caso, 36 centímetros. Y circunferencia de muñeca. También necesitas saber largo de tu manga. Es decir, desde el cuello, si aquí empieza el cuello, desde el cuello hasta el final. Siempre se mide así, con el brazo un poquito cruzado, así. Y se mide así. Si no tienes prenda, no sabes cómo, pues tú mides tu brazo y sumas unos centímetros para que no esté muy estrecho. Es decir, sumas unos 3, 4 o 5 centímetros para que no esté muy estrecho. Igual, en ancho de la prenda, tú puedes medir circunferencia o pecho, o barriga, o cadera. Y eliges de 3 medidas la medida más alta. Y sumas también unos 3, 4 centímetros para que se siente mejor. Si quieres una prenda como oversize, puedes sumar hasta 10 centímetros perfectamente. Y nos vamos a pasar de momento con el wrangland. Y luego voy a explicar siguientes pasos. Para el wrangland, pero el wrangland será así. Aquí salen líneas porque aquí vamos a tener el escote. Para wrangland yo voy a utilizar por un punto. Ahora, para wrangland yo tengo 64 puntos. Los que tengo. Cuando traduzco circunferencia del cuello a puntos, tengo 64 puntos. Estos 64 puntos, resto 4 puntos de wrangland. Me salen... Uy, sí, 30. Me salen 60 puntos. Estos 60 puntos divido en 3 partes. Me sale 20. Entonces, para cada parte son 20 puntos y manga es la mitad. Entonces, aquí 20, 20, 10 y 10. Para que la manga no esté muy ancha, yo siempre resto 2 puntos. Entonces, menos 2 es 8 puntos. Menos 2 es 8 puntos. Los puntos que resto sumo por aquí. Más 2, 22 puntos. Más 2, 22 puntos. Bien. Y ahora, como la parte del cuello, aquí, si aquí es el pecho, culito, aquí. Esta es la distancia. Es más alta siempre, como la parte delantera. Esta parte se teja haciendo vueltas cortas. Son más o menos, he calculado, puede ser unos 2, 3 centímetros en función de tu estatura. Tú puedes tener menos o puedes tener más. En mi caso, serán 8 vueltas cortas, 8 pasadas o 4 etapas. Voy a escribir vueltas cortas. Son 4 etapas. ¿Qué es una etapa? Una etapa es fila de ida más fila de vuelta. Es una etapa. Total, tengo que hacer 4. 4 por 2 son 8 pasadas. Entonces, ahora, como yo sé que son 4 etapas, no hay que contar filas, sino etapas, ida y vuelta, hay que restar estas etapas de la parte trasera. Resto menos 4, me salen 18. Lo que resto aquí, sumo en parte delantera. Entonces, 22 más 4, me salen 26. Mi distribución final de Wrangland es 8, 18, 8 y 26. Estos 26 de momento no nos hace falta porque nos vamos a tejer luego el escote. Esto, lo que vamos a tejer después. Pero voy a explicar después cuando llegamos a esto. Nos hace falta de momento estas partes. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar para tejer la chaqueta? Aquí siempre vamos a montar un puntito antes de la línea de Wrangland. Entonces, yo tengo que montar uno más una línea de Wrangland, más 8 puntos, más un punto, más 18, más un punto de Wrangland, más 8 puntos, más un punto de Wrangland, y un punto aquí que es punto, digamos, horrillo. Total, me salen 40 puntos, si no me equivoco. Bien, hasta aquí, bien. Vamos a empezar a tejer vueltas cortas y luego os enseño cómo vamos a formar el escote. Al dar la vuelta, ya tejas una fila con el punto revés. Esta fila no vamos a contar y vas a poner marcadores igual como enseñé en distribución de Wrangland. Después del primer punto, bueno, antes del punto de Wrangland, 8 puntos, siguiente punto, 18, 1, 8, 1 y aquí 1. Y empezamos ya con vueltas cortas. O acortadas. Yo lo digo cortas. Pues las vueltas cortas se hacen de manga a manga. Recordamos que son 4 filas o 4 pasadas, 8 pasadas, perdón, 8 filas, 8 pasadas y son 4 etapas. Pues primer punto lo quito, es punto horrillo, siempre lo vamos a quitar. Luego hago un aumento antes de la línea de Wrangland. Paso el marcador. Ay, se me cae. Hago el punto. Y siguiente aumento, hago aquí. Tejo los puntos de la manga. En playlist de lo que tienes que saber, ahí hay vídeos útiles que puedes encontrar en mi canal. Otra vez el aumento antes de la línea. Paso el marcador. Paso el marcador. Tejo la línea de Wrangland. Aumento. Tejo mis puntos de espalda. Pasamos puntos de espalda. Llegamos a segunda manga. Hacemos otra vez aumento. Pasamos el marcador. Tejemos punto de Wrangland. Otra vez el aumento. Tejemos un punto. El siguiente punto quitamos sin aspasar y damos la vuelta. Quitamos este primer punto y tejemos todos los puntos de revés antes de llegar a este tercer punto de la parte de revés. Ya llegamos a este punto, lo que vamos a hacer es rodearlo también con la hebra. Damos la vuelta. Quitamos este primer punto. Tejemos dos puntos. Y empezamos a hacer otra vez aumentos alrededor de la línea de Wrangland. Esto es nuestra ya tercera fila. Aumento. Pasamos marcador. Tejemos punto de Wrangland. Hacemos otro aumento. Vamos a tejer todos los puntos de espalda. Aquí los aumentos alrededor de la línea de Wrangland. Y quedamos donde está el punto rodeado. Ya llegamos al punto rodeado. Pues que hacemos. Levantar la hebra. Ponemos en la aguja y tejemos junto con el punto. Tejemos siguiente punto. Y este siguiente igual. Lo quitamos. Damos la vuelta. Quitamos donde está el punto rodeado. Tejemos con puntos revés. Cuando ya llegamos a punto rodeado por aquí. Pues levantamos la hebra así por la parte trasera. Lo ponemos sobre la aguja. Y tejemos junto con el punto revés. Tejemos un punto. Y el siguiente lo quitamos. Y damos la vuelta. Vamos a hacer la misma manipulación. Quitando el punto. Tejiendo todos los puntos hasta el punto rodeado. Y nos vemos aquí. No olvides hacer aumentos en las líneas de Wrangland. Llegamos al punto rodeado. Levantamos otra vez la hebra. Ponemos sobre la aguja. Tejemos junto con la hebra. Tejemos un punto. El siguiente. Rodeamos con la hebra. Y damos la vuelta. Quitamos este primer punto. Y lo que hacemos es tejer todos los puntos revés. Hasta la hebra rodeada. Otra vez que hacemos es levantar la hebra. Por lado trasero. Tejer con punto revés. Siguiente punto con punto revés. El siguiente rodeamos con la hebra. Quitamos el primer punto. Ahora nos vamos a tejer hasta el final de la fila. Pero primero vamos a llegar hasta el punto rodeado. Sin olvidar hacer aumentos en estas líneas de Wrangland. Llegamos de nuevo al punto rodeado. ¿Qué hacemos? Levantar la hebra delante. Tejer junto con el punto. Tejemos estos dos puntos que faltan. Hacemos aumento otra vez. Pasamos el marcador. Otra vez un puntito. Es de Wrangland. Otra vez el aumento. Y último punto tejemos con el punto revés siempre. Cuando damos la vuelta. Este último punto que se teje con el punto revés. Se quita. Y se teje todos los puntos revés. Hasta llegar al punto rodeado. Otra vez llegamos al punto rodeado. Pues levantamos la hebra. Tejemos junto con el punto. Y terminamos la fila con un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos. Y ya hemos terminado con vueltas acortadas. ¿Veis? Ahora la parte de espalda. Es más elevada. Que la parte delantera. Ahora pasamos con la explicación del escote. Y empezamos a seguir más adelante tejiendo. Ahora chicas. Nos vamos a pasar a parte de escote. Y hasta donde se teje el wrangland. O como se teje. Etcétera. Pequeña explicación. Actualmente ahora tenemos. Veintiséis puntos en la parte trasera. Trece puntos en las mangas. Y un puntito delante. Estos son los puntos. Que estamos teniendo actualmente. Ahora te hace falta. En siguientes medidas. Circunferencia del brazo. Traducido en puntos. Y ancho de la prenda. Traducido en puntos. Como veis. Ya tengo traducida. Vamos por la parte de la manga. En la manga voy a apuntar aquí. Son cincuenta y ocho puntos. También voy a tejer el sisa. Es decir. Estos puntos de la manga. Ya incluyen este punto de sisa. Sisa son seis puntos por cada lado. En función de tu lado. Puedes hacer tres. Tres. Cuatro puntos. Etcétera. Tiene que ser. Más o menos unos cuatro. Cinco centímetros. Incluso tres. Todo depende para qué edad te tejes. En mi caso. Son seis puntos en lateral. En un lateral. Debajo doce puntos. Entonces resto de puntos de la manga. Cincuenta y ocho puntos. Resto estos dos puntos. Me salen cuarenta y seis puntos. Entonces la manga tengo que tejer. Hasta que tengo cuarenta y seis puntos. Ahora tengo trece puntos. Y necesito llegar a cuarenta y seis puntos. ¿En cuántas filas? Es simple. Cuarenta y seis. Restamos trece. Me salen treinta y tres filas. Esto es para la manga. En que, digamos, como voy a empezar a contar desde nuevo. Desde la fila número uno. Necesito saber en qué filas tengo que hacer aumentos. Porque ya necesito tejer mucho más filas que treinta y tres. Ahora os explico por qué. Vamos a coger ahora la parte de espalda. En la parte de espalda tengo veintiséis puntos. Bien. Ancho total de la prende. Ochenta y ocho puntos. Aquí. Entonces necesito llegar a mis ochenta y ocho puntos. Esto se hace ochenta y ocho puntos. Este no atrás. Es espalda. Espalda. Estos son ochenta y ocho puntos. Incluyen doce puntos de la sisa. Entonces los resto. Me salen setenta y seis puntos. Y también las líneas de Wrangland que tengo. Los voy a llevar a la parte delantera y a la parte trasera. Aquí de verdad es libre elección. Tú puedes llevar tanto delante como a las mangas. Estos puntos cuando ya vamos a unir todo el labor y tejer sin mangas. Yo estoy eligiendo hacerlo a llevar a la parte delantera y la parte trasera. Por eso el resto de estos dos puntos me salen setenta y cuatro puntos en espalda. Entonces yo necesito llegar de veintiséis puntos a setenta y cuatro puntos. En cuatro. ¿En cuántas filas? Dos. Siete. En cincuenta y dos filas. Más o menos. Pero yo no voy a coger cincuenta y dos filas. Voy a utilizar. Uy. Estoy listando mal. Estoy listando mal. No son cincuenta y dos. Perdón. 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 Cuatro menos seis. Ocho. Y seis. En cuarenta y ocho filas. Bien. En cuarenta y ocho filas. En las mangas solamente tengo que hacer treinta y tres filas con aumentos. Y en la espalda para llegar necesito hacer cuarenta y ocho filas. Aquí siempre elegimos el número menor. Entonces nuestra ranglan contiene cuarenta y ocho filas. Ya está decidido. Cuarenta y ocho filas de ranglan. Entonces las mangas yo no puedo estar aumentando en cada segunda fila porque si no me van a sobrar filas. Me van a sobrar aquí bastantes filas. Entonces yo tengo cuarenta y ocho filas. De ranglan. Y necesito saber en qué fila necesito hacer los aumentos cuando tejo las mangas. Necesito aumentar. Ya sabemos. Hasta treinta y tres puntos. De trece a treinta y tres. ¿Cómo voy a aumentar esto? Pues por ambos lados. Entonces necesito dividir en dos porque son dos lados de aumentos. Y me sale uno, dos, dieciséis y pico. Más o menos. Entonces cuarenta y ocho filas divido en dieciséis. Me sale tres. Entonces en cada fila número tres necesito hacer aumentos en manga. A ver. Aumentos. Manga. En cada fila número tres se hacen aumentos en manga. Pero para no tener los aumentos por el lado trasero, digamos, del labor, quiero hacer simplemente siempre aumentos en la fila de ida. En la vuelta no. Yo más o menos, bueno, he dibujado pues estos cuarenta y dos filas y los aumentos voy a hacer en la fila número uno. Tres, cinco, siete, nueve, once, quince, diecisiete, veintiuno, veinticinco, veintinueve, treinta y uno, treinta y cinco, treinta y nueve, cuarenta y tres y cuarenta y siete. En estas filas voy a hacer los aumentos en parte de la manga. Ahora vamos por escote. El escote, como ya vemos, es una cosita así. Este es nuestro escote. Es línea de wrangler. Y aquí tengo un punto. Bien. Este es nuestro escote. ¿Hasta cuántos puntos necesitamos aumentar nuestro escote? ¿Cómo he calculado? Cuarenta. ¿Cómo he calculado? Ancho de la prenda, cincuenta y cinco centímetros. He restado mis puntos de cenefa, seis centímetros. Me salen cuarenta y nueve centímetros. Estos centímetros, traduzco en puntos, me salen setenta y ocho puntos. Como son dos partes de cada lado delantero, divido entre dos. Me salen treinta y nueve puntos. De estos treinta y nueve puntos, resto los seis puntos de la sisa. Y me salen treinta y tres puntos. Entonces, yo necesito aumentar hasta treinta y tres puntos. No sé por qué posee cuarenta. Bueno, ya sé por qué posee cuarenta. Vale, uno son treinta y tres puntos. Aquí no sé por qué posee cuarenta. Uno, treinta y tres puntos. Pero para redondear, como aumentos son para ambos lados, pues voy a hacer hasta treinta y cuatro puntos. Entonces, como yo tengo que hacer aumentos por parte de Ranglan y escote, estos treinta y cuatro puntos, divido entre dos y me salen unos diecisiete puntos. Entonces, yo tengo que aumentar diecisiete puntos por aquí. Y en escote voy a aumentar solamente dieciséis puntos porque ya tenemos un punto número diecisiete aquí. Total, diecisiete más diecisiete serán treinta y cuatro puntos al final. ¿En qué filas voy a aumentar y hacer aumentos en escote y Ranglan? El escote, por cierto, necesita saber profundidad de escote para saber en qué filas aumentar. Esta profundidad de escote, esta, voy a dibujar recto, en mi caso son veinte centímetros. Pero el escote no empieza desde el inicio, no empieza desde aquí. Aquí es mi manga y mi manga son, al inicio son ocho puntos. Si doblo por la mitad, son cuatro puntos. Estos cuatro puntos de la mitad necesito traducir en centímetros. En mi caso, dos coma cinco centímetros. Esta parte. Entonces, el resto, mi escote aquí, cuando ya empiezo a hacer aumentos, son veinte centímetros. Restamos dos coma cinco, me sale diecisiete coma cinco centímetros. Si traduzco en filas, son cuarenta y dos filas. Ya sabemos que el Ranglan son cuarenta y ocho filas, pero mi escote son cuarenta y dos filas. A partir de aquí, los aconsejo hacer un pequeño dibujo. Ahora os enseño. El dibujo consiste en dibujar tu escote, línea de Ranglan y la manga. Ya sabemos que vamos a hacer aumentos en Ranglan. En Ranglan ya es fácil. Aunque aquí, por parte de escote, aquí tenemos que aumentar diecisiete y aquí tenemos que aumentar dieciséis. Bueno, hacemos al revés. En escote aumentamos unos... No, está bien. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Vale. Vamos a ver. En la manga, en la manga ya hemos decidido qué aumentos hacemos en la fila número uno. En la fila número tres, cinco, siete, nueve, once, quince. Luego diecisiete, veintiuno, veinticinco, veintinueve, treinta y uno, treinta y cinco, treinta y nueve, cuarenta y tres, y cuarenta y siete. Son un, dos, son dieciséis, más dieciséis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ahora, por este lado nos hace falta aumentar diecisiete puntos. Es decir, vamos a dibujar los mismos puntitos. Esto significa que son nuestros aumentos en esta parte delantera. Y parte, otra parte delantera se teje con reflejo. Y voy a decir un puntito más, como tres hemos pasado también en la fila número trece. Y esto se hace en cuarenta y siete filas. Por este lado bien. Por otro lado, escote contiene solamente cuarenta y dos filas. Hasta aquí es escote. Entonces, ¿en qué filas tengo que hacer los aumentos? Intentaré, bueno, hacer los aumentos por este lado, empezando en la fila número tres. Cinco, siete, nueve, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco. Luego en la fila veinticinueve, treinta y tres, treinta y siete y cuarenta y uno. Estos serán mis aumentos en la parte de escote. Voy a dejar así la pantalla. Si queréis imprimir la pantalla y mis caricaturas, pues cuando ya vamos a hacer todos los aumentos, vamos a tener los puntos necesarios en nuestro escote y en la manga. En la parte trasera nos vamos a hacer aumentos en alrededor de cada línea de ranglan. Y en la parte delantera, pues soltando unas filas. Aquí no, aquí no, 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 no. Por este lado tampoco. Para no confundir, bueno, la diferencia está aquí en el número trece. Aquí solamente por un lado vamos a hacer aumento, por otro no. Pero si te confundes no pasa nada, solamente tu espalda será un pelín más ancha, etc. Y después de aquí ya vamos a empezar a tejer el ranglan. Y los corazones, como he distribuido corazones. Corazones, si voy a dibujar la parte, si está delantera, luego estarán nuestras mangas, esta la sisa. La parte trasera, esto otra vez sisa. Y otra vez la parte delantera. Por la parte delantera los corazones estarán, bueno, como me pidieron, en siguiente forma. Corazones, más o menos catorce centímetros por catorce centímetros. Y en la parte delantera, un corazón arriba, otro abajo, y uno aquí en el medio, sin tocar la parte de la sisa. Y aquí igual. ¿Cómo tejer corazones? Pues ya descargáis la esquema y solamente hacer bolitas. Os enseño solamente primera bolita, cómo se hace y el resto seguir la esquema. Por supuesto, os voy a decir en qué filas empezamos a hacer los corazones. Empezamos el ranglan y vamos a tejer primero, primeros doce filas. Sin hacer ningunos corazones, simplemente tejemos recto. No olvidar que, pues, los aumentos se hacen en estos puntos. En primera, en primera fila que vamos a tejer, no se hace aumento por el escote. Esto hay que tener en cuenta. Entonces, cuando empiezas a tejer, en primera fila, quitas primer punto, tejes tu punto, un puntito que hay por aquí, haces aumento solamente en punto de ranglan, tejes el punto de ranglan y después de punto de ranglan. Por otro lado, igual, haces aumento solamente alrededor de la línea de ranglan. No hacer aumento en escote. Tejas segunda fila. En tercera os enseño cómo hacer aumentos en escote. Vamos a empezar la tercera fila y vamos a seguir nuestro guía, que tengo que hacer aumentos en escote en la línea de ranglan, etc. Como veis, a partir de la fila 3 hasta el 12, vamos a hacer igual, aumentos en escote y aumentos alrededor de todas las líneas de ranglan. Entonces, vamos a pasar con aumento, este aumento por este lado se hace así, igual que después de la línea de ranglan. Pues, se tejen los puntos, se hace otra vez aumento alrededor de la línea de ranglan y después de la línea de ranglan. Cuando llegas al final, haces aumentos alrededor de la línea y también antes del último punto por aumento, haces así. Y así tejemos 12 filas con los aumentos en escote en todas las líneas de ranglan y nos vemos en la fila número 13, donde vamos a empezar a tejer corazón. Y llegamos a la fila 13, recordamos nuestra tablita donde apuntamos en fila 13, se hacen aumentos en parte delantera, en las mangas no se hacen aumentos. En parte trasera, en parte trasera, siempre vamos a hacer aumentos hasta el final. Así que hay que guiar por estos puntitos. En 13, solamente en parte delantera, escote, luego ranglan, en las mangas no hacer aumentos. Es decir, aquí sí, aquí, perdón, sí, en las mangas no hacemos aumentos. Y ahora vamos por la parte de espalda y nos vamos a hacer corazones. Corazones son estos que podéis descargar por ahí, esto ya me apunté los numeritos por ahí, pero más importante son estos puntitos que nos vamos a hacer, tengamos, vamos a tejer al revés, empezando por esta línea. Para esto, el rapor de corazón, en mi caso, son 20 puntos y 29 filas. Para cuadrar, pues elige si has calculado un poquito distinto, pues elige 20 puntos centrales y alrededor quedan los puntos. Como yo tengo un número puntos par, aquí tengo 10 puntos X9, aquí mi corazón de 20 puntos. Puedes configurar como tú quieres o añadir un punto para que sea todo simétrico. Esto ya es a gusto de cada uno. Entonces, para tejer corazón en la parte de espalda, yo sí que necesito hacer aumento en la línea de rangla. Y pues sigo tejiendo hasta mi primer marcador. Voy a aportar este dibujo. Si queréis descargar, descargáis. Paso el marcador. Primero que tengo que tejer son dos puntos. Primero y segundo. Para hacer corazón, yo voy a hacer con lana de contraste. Así que voy a introducir, estará como un pelín en modo de jacquard, para no cortar la hebra. Para esto, voy a hacer de un punto, cinco puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Os aconsejo también, voy a dar la vuelta y tejer estos puntos con punto revés. Utilizar el ganchillo, luego al final, cuando ya terminamos esta bolita, este ganchillo nos ayudará a juntar todo. Todo junto. Hago una fila más. Todo depende que sea grande, pues, tu bolita. Si quieres muy grande, pues, la tejes, digamos, puedes hacer de un punto más puntos. No cinco, sino siete. Esto todo depende de los gustos. Si quieres más pequeños, puedes hacer cuatro puntitos solamente. Y este es mi bolita. Y ahora, ¿qué necesito? Es juntarlo. Para eso, cojo el ganchillo. Voy a elegir el ganchillo que tengo por aquí. Introduzco en la... En estos puntos. Y como mi color principal es gris, utilizo el gris ahora e introduzco en aquí. Y devuelvo a la aguja. Entre punto en punto, intentaré hacer así. Puedes apretar un poquito y esta es mi primera bolita. Luego ya la corregiré. Para hacer segunda, pues, se teje dos puntos. Uno y dos. Y aquí necesito hacer mi segunda bolita. Y así luego, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos. Otra vez, bolita, dos puntos, bolita, dos puntos. Se teje toda la fila. Pues, las bolitas se hacen en la fila. Estos son en pares. En primera fila, sí. En tercera fila, no. En quinta fila, sí. También, pues, vamos a volver después. Pero sí, más importante, cuando continúes con Wrangland, fíjate bien a partir de ahora en qué filas hacer los aumentos. Si en siguiente fila es 13, 14, 15, 16, 17, en 17, en 15, 17, vamos a hacer aumentos en todas las líneas, etc. Nos vemos en la fila. Este, para continuar con corazón, nos enseño estas bolitas. Chicas, un matiz cuando vais a tejer para que la hebra no esté suelta. Si tejas con la lana distinta, como tejo yo, pues, hacemos como en Jacquard, como en entarsia, pues, cruce así de las hebras. Y así, no estará así como muy, muy colgada. Porque aquí, por parte trasera, sí que me voy a hacer estas manipulaciones. Así, para que no esté muy colgada. Y, pues, ¿qué hago? Es seguir tejiendo hasta siguiente bolita. Y cuando tendré siguiente bolita, pues, mira, me ajusto un poquito por parte trasera. Y, pues, empezaré a hacer siguiente bolita. Y así la hebra no estará muy suelta. Cuando voy a tejer la fila al revés, lo hago lo mismo pasando esta hebra, así, cruzando hasta aquí. Porque ya el siguiente bolita donde necesito es aquí. Después de uno o dos puntos. Entonces aquí, más o menos aquí, intentaré llevarla por parte trasera. Y así es el truco para que las hebras no estén muy sueltas. Y, como os comenté, cuando vamos por la parte trasera, cuando ya estás tejiendo, para que no esté la hebra muy, muy suelta, pues, la tenemos que llevar otra vez aquí. Y aquí, donde está, pues, un segundo punto después de bolita. Más o menos por aquí. Y para llevarla, pues, tejemos algunos puntos. Y hacemos cruce de las hebras. Esto sí, hay que estar siempre pendiente de las hebras y todo. Pero, bueno, esto ya tiene sobrecompensa al final cuando la labor esté finalizada. Y, pues, tejo unos tres puntos otra vez. Y otra vez hago cruce con hebras. No aprieto mucho para que mi labor, digamos, no esté encogido. Y otra vez hago el cruce con las hebras. Y, bueno, no hace falta hacer más. Termino mi fila con este lana. Veis, aquí no se ve para nada. Por eso digo, no tirar mucho, porque este lana estará en la parte de espalda para que se estira bien. Pues, aquí apretamos un poco, pero no mucho. Y, pues, siguientes filas, veis, vamos a tejer hasta la fila número 25. En la fila 25 vamos a enfisar los mismos corazones por parte delantera. De momento, seguir el patrón haciendo estos aumentos sin olvidar fijar aquí donde hay que hacer o donde no hay que hacer. Así que hemos escrito todo en las mangas. Si en esta parte no lo haces, en otra parte de la manga tampoco. Solamente aumentos por la espalda. Pero aquí, por parte delantera, sí que hay que fijar un poquito en parte de escorte. Delante y en las mangas donde hay que hacer aumentos o no hay que hacer aumentos. Y nos vemos en la fila número 25 cuando ya empezamos a hacer corazón también por parte delantera. Y, de momento, aquí simplemente seguir el patrón. En la fila número 3 no hace falta, bueno, 3. En la fila número 15 no hace falta hacer nada. 16 vuelves. 17 sí que habrá tejer el corazón. Miras aquí según el gráfico. Bueno, os enseño estas 24 filas de corazón de momento aquí. Ahora empezamos la fila número 25 y empezamos ya con corazones por delante. Por un lado y por otro lado. Pues, sin olvidar nuestra esquina, voy y veo que en la fila número 25 tengo que hacer aumentos en todos los sitios. En escote, en las líneas de Wrangler, en manga, etc. En la espalda es evidente. Empezamos con el aumento. Quito primer punto. Hago aumento. Tejo dos primeros puntos. Y aquí empiezo ya el corazón. No voy a enseñar cómo se teje el corazón. Ya cogeis el esquema y empieza a tejer. Pero introducís el ovillo o otro ovillo. Yo lo que hice es desmontar un poquito el ovillo. Y pues empiezo a hacer mi primera bolita aquí en la fila número 25. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El resto igual que antes. Aquí tejemos la bolita, dejamos los puntos y seguimos la esquema de corazones. Y aquí cuando terminas haces aumento. Pues, por otro lado, haces para que sea simétrico. Es decir, la misma distancia que está después de punto de Wrangler. Vas a hacer por el mismo paso de corazón. Y así seguimos tejiendo hasta nuestra fila 48 para terminar el Wrangler. Yo creo que en las filas... Esperad un poco. Ya no hay más corazones. De momento no hay. Luego os diré en qué filas vamos a hacer más corazones. Y seguimos haciendo nuestro esquema hasta la fila número 48. En 49 ya vamos a juntar y tejer sin las mangas. Así que tú al final terminarás este corazón. Creo que sí terminarás. Ahora mismo no me acuerdo. Según esquema, si no terminas, cuando ya vamos a juntar las mangas, se termina el primer corazón. Pero en la espalda sí que corazón estará finalizado. Y así pues sigues de olvidas donde hay que hacer aumentos y donde hay que soltar y no hacer ningún aumento. Bien chicas, os enseño las filas, 48 filas, hasta que nos vamos a juntar todo en círculo y tejer sin mangas. Esto es lo que te tiene que salir. Y por el lado trasero, este corazóncito. Ahora que te aconsejo que coges la hebra o aguja exiliar y pases todos los puntos de la manga a la hebra. Yo lo que hago es introducir de momento la hebra. Y ahora cuando ya empiezo en tejer, os enseño cómo vamos a hacer la sisa. Y más adelante lo que hacemos es simplemente tejer. Por cierto, para hacer la sisa necesitas tener preparado una cadeneta de cualquier hebra de unos 15 cadenetas. Vas a hacer así y yo te explico ahora para qué nos sirve para más adelante, para que no se ve y pues todo se queda estéticamente muy bien. Así que vamos a continuar. Bueno chicas, continuamos. Este es mi parte delantera. Por cierto, los puntos. Aquí tengo 34 puntos, más un punto río, más un punto de ranglan que llevo por parte delantera. Total 36 puntos. En la parte de la manga me quedan 45 puntos limpios. En la parte de la espalda tengo 74 puntos, más dos puntos de ranglan, total 76. Pues ya empezamos a tejer, ya se terminó el primer corazón también. Aquí por parte delantero ya he cortado la hebra y llegué a mi sisa. Pues como os dije, preparar pues esta trenza y ahora que hacemos es introducir aguja en estas partes de la trenza y vamos a levantar así los puntos. Total se levantan 12 puntos de la sisa. Uno, dos, tres, pues voy a hacerlo y ahora os enseño más adelante. Estos son 12 puntos y ahora que hago, veis que he pasado pues los puntos de la manga a aguja auxiliar, pues quito todos estos puntos. Bueno, a la hebra auxiliar, quito marcador, que no me hace falta y ya lo junto con el parte trasera. Por cierto, empezar con tardes de nuevo desde la fila número uno. Esto es lo junto con la parte trasera. Esto es nuestro sisa. O sea, puedes continuar tejiendo, haciendo otra bolita, si bueno, has calculado como yo el corazón y tejes como yo. Si es distribución distinta, pues tú misma. Y pues continúas tejiendo, vuelves y vamos a ver cuántas filas vamos a tejer más adelante. Y ahora chicos, volvemos a nuestra teoría. Teoría es cuántas filas necesitamos tejer aquí abajo. Total longitud son 70 centímetros. Aquí empezamos a tejer ranglan. Recordamos que aquí la distancia, antes que empezamos a tejer nuestros 50 filas, voy a poner pues con otro color, así con verdito. Aquí son, hoy 50, digo, perdón, 48 filas. Aquí tenemos distancia de 2,5 centímetros. Esta es la distancia, 2,5. Primero lo que vamos a hacer es traducir todos nuestros, no 70 centímetros, restamos 2,5 centímetros. Entonces, largo. Resto 70 centímetros. Resto estos 2,5 centímetros que están aquí arriba. Me sale 67,5 centímetros. Los traduzco en mis filas según mi muestra de tensión. Me salen unos 159 filas. Entonces, ahora que tengo que hacer es restar para saber cuánto necesito tejer recto. Entonces, de 159 filas. Voy a restar 48 filas que ya hemos tejido. Y voy a restar 14 filas. Que últimos 14 filas son punto elástico. Uno por uno. Que voy a hacer. Entonces, cuando todo resto, me salen 97 filas. Entonces, voy a tejer no 97, sino 96 o 98. Para terminar otra vez y tejer de ida. Empezando. Si voy a tejer 97 filas, voy a terminar el lado revés. Y a mí me hace falta otra vez el lado derecho. Entonces, en la fila 97, nos vamos a empezar a tejer, bueno, 97 o 98. O 99, perdón. Estos puntos elásticos. El largo, por cierto, tú puedes regular. Si te parece más largo o muy largo, pues puedes acortar. Única cosa que necesitas distribuir, por supuesto, tus corazones. Ya tengo mi distribución. Como ya sabes cuántas filas te vas a tener más abajo. Puedes distribuir en función de cada corazón. Cogiendo el rapor de corazón. Aquí. Y distribuir como quieres que sean estos corazones. Siguiente corazón que vamos a empezar a tejer es en la fila número 17. Fila número 17. Os enseño cómo, a ver, cuántos puntos vamos a dejar aquí en principio y en final. Para empezar a tejer este corazón. Y estos corazones de espalda empezarán en la fila un pelín más abajo. Esto también os voy a decir. Así que, de momento, vamos a tejer estos 16 filas. Terminar 16 filas. Y nos vemos en la fila número 17. Y os explico de corazón. Bueno, chicas, ¿me perdonáis, os dejé que tejer hasta la fila número 16 en 17 empezamos a hacer por parte delantera? Pues no, antes de empezar, hay corazones en la parte trasera. Hay dos corazones en la parte trasera. Entonces, tejemos 10 filas. Lo que tenías que tejer desde aquí. Y empezar corazones en la fila número 11. Para esto, pues, he puesto marcadores. Miramos el punto central donde queda. Y desde el punto central, cuento sois puntos. 2, 4, este es punto central, perdón. 2, 4 y 6. Y por otro lado, también 6 puntos. Y después de estos 6 puntos, ya sabemos que corazón contiene 21 puntos. Y por otro lado, también 21 puntos. Entonces, ya seguimos tejiendo, haciendo dos corazones en la espalda. Y vamos a llegar a la fila número 17. Y voy a explicar cómo poner marcadores ahí. Bien, llegamos a la fila número 17. Vamos a dejar desde el inicio 8 puntos. Sin contar el punto río. Es decir, 2, 4, 6, 7 y 8. Ponemos primer marcador. 21 puntos. Siguiente marcador. Aquí empezamos a hacer siguiente corazón por delante. Por parte trasera todavía no empezamos a hacer corazones. Y por otro lado, delantero, también pones estos marcadores. Y sigues tejiendo igual que antes con corazones. Bueno, os enseño qué ha salido. Cuando finalizas todo el largo, lo que tienes que hacer al final, el punto elástico. Este es muy fácil y cerrar con los puntos, con, bueno, con ganchillo o con tu aguja. Y esto es por detrás. Y este es por parte delantera. Os enseño cómo vamos a levantar puntos para cenefa. Y vas a tejerlo. Este ya es versión casi terminada. Todavía no sé, voy justo con la lana. Así que he decidido no cerrar de momento puntos. Me faltan unas dos filas. Pero vamos a pasar primero a las mangas. Bueno, ahora os enseño cenefa. Y continuamos con las mangas. Y ya al final, luego, cuando ya me sobra lana o no, voy a verlo. Cierro todos los puntos de cenefa. Esto es lo que está saliendo. Y ahora pasamos con nuestra vestilla o cenefa por parte delantera. Como ya sabemos, si has tejido como yo y haces punto arrillo que dejas sin pasar, tienes que tener estas trenzas. Y si no tienes, tú tienes así en cada punto, pues, o bolitos, o yo no sé. Pues, vamos a introducir el ganchillo. Tengo agujas. He cogido para estas agujas inferiores, número 4. Esto, como ya sabemos, está tejido con agujas 4,5. Y para vestilla he cogido agujas número 4. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Es levantar los puntos. Voy a levantar los puntos introduciendo la aguja en estas trenzas. Pero vamos a levantar en siguiente forma. Vamos a levantar primer punto, luego segundo punto, y tercer punto. Nos vamos a levantar en esta distancia que está entre los puntos. Así. Luego otra vez primero. Bueno, aquí tengo que atar un poquito. Primero. Segundo. Y tercero, levanto aquí entre los puntos. Y así levanto los puntos por toda la superficie de mi cardigan por parte delantera. Y luego más que nada, tejo unas 12 filas con punto elástico uno por uno. Pues este es más difícil que estaba, bueno, como levantar los puntos. Si voy a levantar los puntos en cada trenza, luego se me va así en coger labor. Por eso estoy levantando un punto adicional entre los puntos. También se puede hacer tres puntos y levantar un puntito este en tres trenzas. Esto ya en función de tu lana, de grosor, si es más finita o más gruesa. Todo es el experimentar. Pues nada, voy a terminar 12 filas y os enseño luego labor finalizada. Por cierto, se me olvidé de comentar que esto solamente levantar así dos puntos y luego un punto entre los puntos. Esto se hace solamente por parte delantera del labor. Cuando llegamos a la parte de la manga y a la parte trasera, esto aquí simplemente levantamos cada punto. Porque aquí ya no hemos tejido, digamos, aquí no había punto río aquí. Así que aquí, debajo de cada punto, pues lo que hacemos es levantar los puntos aquí. En cada esta trencita que vemos porque es un punto. Y luego ya cuando te levantas esto por la parte así de la manga, por la parte trasera, por la parte delantera, veis, empiezan otra vez las trenzas grandes después de línea de ranglan. Aquí otra vez empiezas a hacer los mismos manipulaciones. Y voy a explicar cómo se calcula la manga, aunque es muy fácil. La manga va a tener esta forma, vamos a tejer recto y luego un puño de 12 centímetros. Estos son 12 centímetros. Total manga, desde este cuello, mide 75 centímetros. Total, estos 75 centímetros. Esto vamos a tejer recto y luego hacemos disminuciones y hacemos punto elástico uno por uno. Entonces hace falta traducir en filas. Ya tengo aquí traducido 176 filas. Y 12 centímetros también traduzco en filas, me salen 28 filas. Manga también incluye este punto donde hemos tejido nuestra cenefa. Esto es todo. Y estos son 12 filas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber cuántas filas tejer antes de cerrar la manga para que sea así un poquito abundante. Si quieres más recta, si quieres menos filas de punto elástico, pues calculas la manga en función del puño. Entonces, yo tengo 176 filas ahora. Tengo que restar 12 filas. Entonces, es cenefa o vestía. Luego, recordamos que después de vestía hemos tenido ranglan. Ranglan se contiene 48 filas. También restamos. Es ranglan. Y restamos 28 filas de puño. Si restamos todos estos números, sale 88. Entonces, yo tengo que tejer recto 88 filas. Y después, la fila 90 y 91, os enseño qué vamos a hacer. Por cierto, cuando levantas puntos de la manga, aquí, cuando ya he calculado antes, 58 puntos. Pero mi manga tiene ahora 45 puntos más 12 puntos de sisa. Entonces, yo tengo 57 puntos. Esto hay que tener cuenta porque es número impar. Y mi circunferencia de la muñeca son 26. Uy, 26, 16 centímetros. Y son 24 puntos. Esto después, cuando vamos a disminuir, tenemos que llegar a 24 puntos. Esto yo voy a tejer con mismas agujas, pero el puño voy a tejer con agujas inferiores. Es decir, agujas número, si hemos tejido 4 y media, o agujas número 4. Por ejemplo, cogeré para punto elástico. También puedes utilizar un número inferior, es decir, número 3. Pues nada, os explico ahora cómo levantar los puntos de la sisa. Cuando introduzco las agujas, esta es mi parte de sisa, donde 12 puntos y 45 puntos aquí. Necesito ya empezar a tejer. Siempre empiezo a tejer por el medio de la sisa aquí. Cuando empiezo con el punto liso, aquí, entre sisa y la parte de la manga, si empiezo a tejer, se va a formar agujero. Para que no se forma este agujero, lo que vamos a hacer, bueno, lo que estoy haciendo yo, más o menos habitualmente, es levantar un punto aquí de la fila anterior y tejerlo junto con el punto que tengo en la aguja. Entonces, este punto que he tejido, pues lo quito, este punto levantando, y lo tejo junto con el punto. Y por otro lado, no sé si hacer lo mismo, pues si lo hago lo mismo, pues sale así. Bueno, así más o menos se esconden agujeros y así podré continuar mi manga. Por otro lado, igual, cuando llegas y tejas aquí, aquí veis, para que no se forma agujero, levantas el puntito por otro lado, por aquí, por ejemplo, y lo tejos junto con este punto que por detrás de la labor. Yo te aconsejo hacer esto. Y así te vas a esconder todos tus agujeros que tienes y no hace falta coser luego nada de nada. Esta es la manga que ha salido ya, estas son todas las filas, y ahora vamos a hacer disminuciones. En primera fila que vamos a hacer disminuciones, vamos a disminuir por dos puntos. Por supuesto, no vamos a llegar a 24 puntos, pero cuando vamos a tejer punto elástico, pues ya disminuimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es tejer esta fila por dos puntos. Así, disminuyendo y contando los puntos. Finalizamos esta fila y cambiamos las agujas a número 4. Y ya he cambiado agujas número 4, me hace falta hacer más disminuciones, pues cuando llamo empiezo a tejer punto elástico, empiezo a hacer mis disminuciones para obtener 24 puntos. Por ejemplo, primera disminución, hago con estos puntos, luego tejo punto revés, punto derecho, punto revés, este ya empieza mi primera fila. Segundo hago aquí. Tercera, ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pues voy a hacer más disminuciones y a partir de segunda fila os enseño como tejer punto revés. Y a partir de segunda fila, ya tengo 24 puntos, el punto derecho se teje así como está, con punto derecho, pero punto revés se teje por lado trasero del punto. Y así el punto elástico no esté torcido. Tienes que hacer esto, si tejas en circular, si no tejas en circular y estás tejiendo con agujas rectas, esto no tiene ninguna importancia. A ver, aquí me confundí, pues bueno, voy a deshacer un poco porque me confundí con los puntos. Esto tiene que ser punto revés, esto tiene que ser punto derecho, etc. Y ya terminar, pues las filas necesarias con tu punto elástico. En mi caso, como ya os comenté, son 12 centímetros y hemos calculado que son 28 filas que tengo que tejer. Y luego cerrar los puntos con, bueno, con la aguja, con ganchillo. Y luego hacer la otra manga igual que esta manga. Bueno, chicas, os enseño las mangas. Estas son 28 filas finalizadas. No os asustáis que parece muy largo. Cuando ya pones en la muñeca este cardigan, así se abre y parece incluso que tiene menos tamaño, que no tiene 12 centímetros. Y la vestilla ya acabada y finalizada, al final la lana que tenía ya es suficiente. Y aquí he cerrado, pues los puntos habitualmente, sin, bueno, sin ninguna película más. Y así como se ve debajo, veis estas partes también. Y vamos a ver por atrás. Esta vestilla o ceneja que nos eleva también un poquito. Y gracias a esto también el cardigan baja y ya tiene su forma. Y con esto ya está finalizado. Quien quiere, tengo patrón en PDF en venta. En patrón ya escribo todo lo necesario que hay que tejer, que mayoría habéis visto. Y está esquema descargable fila por fila. Así que no hace falta pensar, todos los gráficos están hechos. Así que debajo os dejo el link donde podéis adquirir este patrón. En caso, si deseas, seguir fila por fila y para que a ti sea más fácil. Pues, felices creaciones a todas y hasta próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!